Para hallar este logaritmo aplicaremos la definición y para ello primero lo igualamos a x ya que no sabemos a qué es igual. Ahora acá la definición dice que primero se coloca el que está debajo elevado al que está acá igualado, así que el que está debajo es el 25 elevado al que está igualado a x y todo esto igual al que está aquí. Ahora como el 25 es el menor nos preguntamos a ver 25 elevado a algún exponente te dará 625, sí verdad 25 al cuadrado da 625 porque 25 por 25 da esto, genial, entonces esto baja igualito aprovechando que tienen la misma base, así que como son iguales se van y quedan solamente los exponentes. x igual a 2 y listo, entonces todo esto es igual a 2.